Hola a todos, mi nombre es Richard Ulloa y me dirijo a ustedes en nombre de la Escuela de Psicología y sus facilitadores. En esta unidad se estudian diferentes teorías de la motivación. Esta es entendida por los psicólogos como los factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos y de otros organismos. Tiene aspectos biológicos, cognitivos y sociales. La complejidad de este concepto es precisamente lo que ha hecho que los psicólogos elaboren diversos modelos para explicarla. Con todos, se busca explicar la energía que orienta el comportamiento de la gente en determinados rumbos. Uno de estos modelos teóricos es la jerarquía de necesidades de Maslow, quien este ilustra a través de una pirámide. El enfoque de Maslow jerarquiza las necesidades motivacionales y señala que antes de satisfacer las necesidades de orden superior más compleja deben satisfacerse algunas necesidades primarias. Solo después de satisfacer las necesidades de orden inferior básicas es posible considerar la satisfacción de las de orden superior. Entonces, en otro orden ascendente, la base de la pirámide vendría siendo las necesidades de supervivencia o fisiológicas como el alimento, el agua y el aire. En segundo nivel, el de las necesidades de seguridad. Requiere en un tercer orden la estabilidad y la ausencia de miedo y ansiedad. Una vez que nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad quedan razonablemente satisfechas, pasamos a tener las pertenencias y el amor, el deseo de establecer vínculos emocionales cercanos y apego con los demás. Luego de esto, se encuentra la necesidad de estima, requerimiento de la estima y el respeto que nacen de nosotros mismos en forma de autoestima y los que provienen de otros en forma de estatus, reconocimiento o éxito social. Por último, la necesidad de autorrealización. Es la necesidad más alta de la jerarquía de las necesidades y depende de la máxima satisfacción y realización de nuestros potenciales, talentos y capacidades. La autorrealización es un estado de realización personal en el que las personas se dan cuenta de su elevado potencial, cada uno en su propia forma única. Maslow describió varias características de las necesidades. La primera, cuanto más bajo sea el lugar que una necesidad ocupa en la jerarquía, tanto mayor será su fuerza, potencia y prioridad. Dos, las necesidades de nivel más alto aparecen más tarde en la vida. Las fisiológicas y de seguridad se presentan en la infancia. Las necesidades de autorrealización no se manifiestan antes de la edad madura. Tres, dado que las necesidades de orden más alto no son indispensables para la supervivencia, se pueden posponer. Si no se satisfacen, no sobrevive una crisis, como sucedería en el caso de una necesidad en orden inferior. Número cuatro, una necesidad no tiene que estar plenamente satisfecha para que la siguiente en el orden jerárquico cobre importancia. Se ha criticado la teoría de Maslow por la razón evidente de que los seres humanos no siempre se comportan como la teoría predice. Por ejemplo, se conocen casos de personas que ayunan hasta morir, sacrificándose por sus ideales y negando sus necesidades fisiológicas y de seguridad. Algunas personas limitan su seguridad o sus amistades para obtener conocimiento. Sin embargo, a pesar de las críticas, las ideas de Maslow han sido de gran utilidad para profesores y orientadores. Su teoría nos brinda la oportunidad de ver globalmente al estudiante cuyas necesidades fisiológicas, emocionales e intelectuales están interrelacionadas. Te motivo a que continúes indagando sobre esta y otras teorías sobre la motivación. Gracias por tu atención.